La siguiente obra es una dance de Telemont. Volvemos con los veteranos y ellos nos van a permitir disfrutar de una obra más del barroco. Íñigo nos ha enseñado mucho sobre este tipo de música y creemos que estamos preparados para mostraros los frutos de horas, horas y horas y horas y horas de ensayos. Confiamos plenamente en ellos, así que esperamos disfrutar con todos vosotros. No, no, ya. No, no, ya. 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 No, ya.